Me siento bien, creo que definitivamente tuve una buena preparación aquí con todos los entrenadores y nada, le debo primeramente el esfuerzo mío, gracias a Dios me están saliendo las cosas, es lo más importante. La semana pasada fuiste seleccionado el MVP en la parte ofensiva, ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo eso te puede impulsar a seguir aportando tanto al equipo y a tu carrera personal? El trabajo, gracias a Dios las cosas están saliendo, yo me he enfocado en trabajar mucho el físico, creo que es lo más importante para que los resultados salgan y la otra parte mucho más importante que esa es la parte mental, creo que la concentración en los partidos es lo más importante. A veces cuando tú te vas de concentración, vienes y regalas un turno y nada, yo me he enfocado en todos los turnos, ir por batear, por batear, por ayudar al equipo en todos los turnos. Tuve una ausencia ahí, por una lesión, pero gracias a Dios salí primeramente y nada, gracias a Dios están saliendo los resultados para ayudar al equipo.